Esta casa era de mis tatarabuelos. Y después, con el tiempo, la heredó mi abuelo, después la heredó mi madre. Pero yo nací en el barrio San Julián, que es donde la iglesia. Allí, que todavía se conserva la casa ya destruida, pues las casas éramos una. Entonces estábamos de una casa que con otra. Yo me acuerdo muy poco porque tenía cinco años cuando salí de aquí. Pero después, ya que volví otra vez aquí, pues ya te digo, yo con todo el pueblo, porque allá arriba tenía los recuerdos de cuando era pequeña y de que la gente me conocía de entonces. Y después, cuando ya me vine aquí, pues ya conocía todas las casas de esto. Pues también, como familia, necesitábamos la llave por la noche y las casas no se cerraban. Se quedaba, se cerraba y ya está. No se cerraban las casas. Un vecino, necesitábamos una herramienta o una cosa de otros y íbamos a cogerlo. Lo cogíamos, decíamos que lo llevábamos, claro. Pues necesito esto o eso. Y nos dejábamos las cosas unos a otros. Hoy, como todo el mundo tiene coche, sale de casa en coche, la gente ya no tiene comunicación. Antes, cuando era el tranvía, ya había el tranvía para ir del Astillero a Santander, pero había que ir al crucero de Muriedas a coger el tranvía. Como tardaba tanto el tranvía, porque estaba con los tiempos de que había habido la guerra, había escasez de piezas para las cosas, para los motores y eso, pues muchas veces teníamos que bajarnos toda la gente. Cuando era la cuesta del empalme, teníamos que empujar para que el tranvía echaría a andar. Pero éramos felices y todos nos llevábamos bien. El día de mi nacimiento fue tremendo para mi madre, porque antes que yo, tuvo un niño y nació muerto. Y después, al tenerme a mí, pues aquello fue. Estaba ya con todas las cosas de la iglesia que se ha dado porque se moría. Y gracias a un primo de ella, que era párroco de Liérganes, que eran castaneros de aquí, de Herrera, pues ya lo que es hoy el parlamento era un hospital de San Rafael, entonces la ingresaron allí. Y allí sacaron adelante a mi madre y a mí. La sacaron adelante. Y esos familiares míos, el convento que hay en las presas, ese colegio que hay en las presas, pues eso fue, era de ellos y donado a los obispados, vamos, a la iglesia. Mi padre era un obrero de la liestra de riesgo. Lo que pasa es que como era de obras, pues entonces, pues estaba como se andaba de antes, con el maquito al hombro, de sitio en sitio, y donde había el trabajo de las centrales, pues entonces era lo que había que hacer. Y estuvimos ya cuando, porque mi padre salía solo, se casaron, pero mi madre se tuvo que quedar con su padre y con sus hermanos más jóvenes que ella, porque mi abuela se había muerto. Y entonces, pues ella se quedó aquí, pues tenía que ir, igual estaba en Doiras, y en aquellos años, para venir de Doiras aquí, pues mira tú, no se podía, pues no había medios de... de nada. Y pues a lo mejor tardaba en venir a casa dos o tres meses, o se veía. Ya cuando murió mi abuelo, entonces ya fue mi padre y dijo, no, ahora ya os venís conmigo, porque ya está bien. Los hermanos que se arreglen. Que ya había una, una chica, entre ellos la pequeña era una chica. Y ya mi madre marchamos, pero eso... Lo primero que fuimos, que fue ya cuando estalló la guerra, en el 36, estuvimos en Torrelavega, en la central de Puente San Miguel. Y después, a los dos meses de entrar, lo que decíamos los nacionales en Torrelavega, le mandaron a la central de Camarmeña, a Asturias, a Poncebos. Mandaron a la central de Camarmeña, porque cuando iban de retirada, pues lo iban destrozando todo. Y para echar a András otra vez a la central, pues había que hacer horas, claro. Y ya estuvimos allí. Y fue en los años de mi niñez. Casi los mejores años que yo pasé, fue en Cabrales. Porque allí, pues me hice de mis amigas. Yo era una, que hoy marchaba mi padre, a lo mejor a la central de Urdón. Pues, papá, yo voy contigo. Y estábamos en una fonda que se llamaba la Fonda de Carmela. Y estábamos allí. Tuvo que subir a ir a Caín. Que es, no sé si es el tramo que hay de Caín a Poncebos. Bueno, pues, que es un canal del aviesgo. Y habían desaguado algo el canal para... porque había que arreglarle. Y le digo, papá, yo me voy contigo. Dice, bueno, pues vienes conmigo. Y llegué a Caín. Y resulta que una de las chicas que había en aquella casa estaba siempre en el puerto con las cabras. Y venía una vez a la semana a casa a buscar algo. Pues eso, comida para subir, ¿no? Y yo que vi a María, que, ay, mira qué niña, ay, qué bien, ay, que no sé qué, no sé cuánto. Me hice muy amiga de ella. Y digo, papá, ¿me dejas ir con María al puerto? Y mi padre nunca me decía que no. Si yo quería ir, iba. Y me fui con María al puerto. Y María era la primera mujer que consiguió subir al Naranjo de Búlnes. Esa era María. Después ya tuvimos que venir de Cabrales porque mi padre tenía que hacer, vamos, mi padre y otros. Pero bueno, mi padre entre ellos. Mi padre era un obrero de la de Viesco. Entonces tuvimos que venirnos de Arenas de Cabrales, que era donde vivíamos, para hacer una línea de alta tensión que iba de Puente San Miguel a la Rasquito a Bilbao. Y claro, había que ir de fuego en fuego. Y entonces yo ya era una niña, pues, preadolescente. Y entonces ya dijo mi madre, no, la niña ya no puede estar danzando con nosotros para atrás y para adelante. Y entonces estuve en un pueblo de Vizcaya que se llama Güeñes, en un colegio. Estuve dos cursos en aquel colegio. Hasta que se terminó la línea. Después ya dijo mi madre, no, ahora ya la niña y yo nos quedamos en Herrera, aquí, que ya teníamos esta casa. Nos quedábamos, nos quedamos en Herrera en casa. Y tú, pues, vas y vienes y eso. Y aquí ya hice yo, pues, mi juventud. Me casé muy joven, porque mi marido y yo nos hicimos novios muy jóvenes. Éramos los dos de aquí, las familias conocidas. Dime si serían conocidas que mi suegro era padrino de pila de mi tía la pequeña, hermana de mi madre. Y entonces, pues, nos casamos cuando yo tenía veinte años y mi marido veinticuatro. Mi marido tenía ganado, era ganadero. Y un tío mío, hermano de mi madre, que estaba solo, según me casi yo, se vino conmigo, que bueno, y conmigo estuvo siempre, conmigo se casó. Y fue el que casi fue abuelo de mis hijos, porque mi padre, después, con el tiempo, enfermó de un derrame cerebral. Enfermó mi madre. Estuvo con él todavía tres años. Para los tres años, mi madre fue la primera que murió. En el año sesenta y cuatro, con sesenta y un años ella. Y ya yo me tuve que hacer cargo de mi padre y de mi tío. Y claro, y de mis hijos, que yo ya tenía tres hijos entonces, mis dos hijas mayores, otro chico. Y el pequeño todavía no había nacido, que es este, que anda por ahí, que todavía no había nacido. Se lleva diez años de con el hermano. Y, pues eso, estábamos aquí, por ejemplo, yo, pues no había agua en casa, no había, todo estaba, la carretera era de, de Grijillo, no estaba asfaltada. Pues lo que había antes en los pueblos. Yo, por ejemplo, a lavar al río, pues no iba, tenía una lavandera. Pero después, mira, a lo mejor mi marido se ponía a sembrar, que todo esto de aquí delante, nosotros tenemos mucho terreno aquí delante de la casa, ¿no? Y siempre estaba sembrado todo. Estos días estaba sembrado entera. Y yo, pues iba con él, él con una máquina para sembrar. Cogía la máquina por detrás y yo, cogía el caballo de ramal, íbamos y sembrábamos allí. Después, por ejemplo, si era remolacha, yo, entrecasa remolacha y eso, que había que estar. Eso no, eso. También venía gente a desatar mujeres, que siempre era en primavera. Y entonces yo, pues, estaban, que todas eran de aquí del pueblo. Oye, pues, cogía a lo mejor en primavera los bocartes. A menos aquí, pues, hacía una buena de bocartes y ya terminaban ellas por la tarde y ya merendaban aquí. Todos éramos como... El pueblo entonces era como una familia. Todos estábamos unos con otros y todos nos llevábamos bien. En este barrio, pues, éramos familia. Las casas estas. Y esa es la vida mía. Después ya cuando mi madre murió, yo y a mis hijas estudiaban y entonces estaban en las mercedarias, en Santander, internas, pero la mayor, pero la mayor y la pequeña. Eran puñeteras para comer, que se quedaban muy, muy mal, muy mal. Y ya al morir mi madre y estar mi padre, tan así, ¿qué hicimos? Alquilamos esto. Se lo cogió dos familias que eran hermanos. En dos casas, en las dos casas, en la de al lado y aquí. Y alquilamos esto. Nosotros nos compramos un piso en Santander y nos fuimos a Santander porque mi padre necesitaba todos los días por rehabilitación y todos los días necesitaba atenderle. Y, cabrón, le tenía que atender yo, que yo no tuve hermanos, fui yo única hija. Y tenía que atender, por eso digo, y mi tío, claro, se fue conmigo. Y te voy a decir que mi tío fue el abuelo de todos estos. Porque mi padre el pobre ya no, ya nada. Después faltó mi padre. Y cayó, después ya, por la edad, pues mi tío. Estuvo un año entero en la cama. Mi padre estuvo ocho años. Le levantaba, pero no había que hacerle todo, no lo sabía. Yo ya le entendía, pues, por los ademanes que hacía y por eso, si no, nada. Y después mi tío ya cayó, el pobre, cayó redondo, que estuvo un año entero en la cama hasta que murió. Estuvo veinte y tantos días en el hospital de Madrazo. Ya me dice el médico, mire. Dice, su tío igual puede durar un mes, que puede durar un día, que puede durar tres años. Y están gastando mucho dinero. Pero claro, todo era a pagar. Porque los de los ganaderos y eso no teníamos entonces seguridad social. Y ya, pues eso. Le digo, bueno, pues eso, como usted vea. Dice, pues a mí le lleva a casa. Yo de vez en cuando voy a verle. Lleva, tenía una sonda permanente. Dice, tiene que ir un practicante. Cada quince días hace que a verle la sonda, pero después lo otro se la atiende usted. Y le digo, no lo voy a atender yo. Y esa ha sido mi vida. Después, primero, pues eso de niña, lo que te he contado. Pero después de mayor, pues he tenido que estar mirando de mi familia, que nunca salieron de mi casa. Siempre los tuve yo. Conmigo pasaron la enfermedad y conmigo murieron, gracias a Dios, todos bien atendidos. Mira, me acuerdo la primera vez que bombardearon Santander. Estábamos en Torre la Vega. Vivíamos entonces. Y estábamos en casa de unos amigos que tenían una casa chalé y tenían terreno. Y era, pues en verano, en primavera, en verano. Y estábamos, pues en casa de ellos. Y estábamos corriendo por allí, por el prau. Y estábamos tumbados en el prau. Y de repente, vimos venir unos aviones y venían así. Uno adelante y dos. Venían haciendo estos triángulos. Y venían, no sé cuántos aviones, pero unos cuantos. Y decimos, ay, mira cómo van los aviones. Mira cómo van los aviones. Nunca habían bombardeado ni nada. No sabíamos nada. Ay, amiga. Pero a la media hora ya... Es que han venido a bombardear Santander. Entonces ya cogimos un miedo. Ya cuando veíamos un avión, no sabíamos por dónde nos íbamos a meter. Donde está hoy la Isniace, en Torre la Vega, era el campo de aviación. Y donde yo vivía, pues desde la ventana del comedor, se veía todo el campo de aviación. Que hoy es lo que ha sido la Isniace. Y todo el campo de aviación. Y mira, un miedo. Y mi padre ya le llevaron por las quintas. No se fue a la guerra ni nada. Eso le llevaron a fortificar. Y resulta que tenía de capitán al pinche que tenía él. Y venía todos los domingos a mi casa. Y tomaba café con mi padre. Iba mi padre y le daba tres perras para comprarse unos chismes de tabaco que lo llamaban cuarterones. Que había que liarlos con eso, ¿no? Y le daba a mi padre tres perras y tomaban café. Estaban allí. Y resulta que llegan. Después con la guerra le llaman a fortificar. Y se encuentra que el capitán de ellos era ese muchacho. Y resulta que no tenían ya comida ni nada para dar a la gente. Y estaban todo el día pues tirando de eso, haciendo trincheras y trabajando. Y un día pues dice, y se lo he oído siempre decir a mi padre, un día pues le dice mi padre, ¿cómo estás exigiendo a la gente que trabaje? No ves que se caen muertos porque no pueden. Y no los exigas porque no puede la gente trabajar sin comer. Y fue el Florencio y le dijo, hoy te llevo yo a esa pared y te doy dos tiros. Así es de eso. Y mi padre dice que no le dijo nada. Pero dice, por aquí me vas a dar todos mis dos tiros. Y por la noche mi padre se alargó. Y venía por toda la, por toda la, de Vizcaya para acá, pues eso, por donde podía, tirando pues paredes y donde, donde podía. Y llegó, pues eso, después de tres días de andar por el campo y por eso, llegó a nosotros, cuando chocaba la sirena, nos bajábamos al, al sótano, un sótano de, de, de la casa que había, porque ese había sido un edificio viejo que le habían tirado y le habían hecho nuevo. Y le llamaban, por una tienda que había en el bajo, le llamaban el palacio de cristal. Y bajaban por una escaleruca, así de caracol, al sótano. Allí nos metíamos todos y había, pues, traviesas de, de madera, de, de, de la, que habían tirado y eso. Y fue mi madre, y bajó un colchón. Y los niños nos echábamos en el colchón, así, como podíamos, encima de aquellas traviesas. Y, un día, pues, ahí baja, pues, un, 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 un miliciano, un, eso. Y le quedó así. Y toda la gente, pues, asustada, ¿no? De, Dios mío, ¿quién baja? Y resulta que era mi padre, que mira cómo vendría, que mi madre ni le conoció. Y como, bueno, y del susto, a lo mejor, que teníamos todas. Pero, dice, mi padre, ¿pero no te das cuenta que soy tu marido? Y, claro, yo que oí decir eso, me levanté y me tiré, a, a, me cogió mi padre, en el brazo, pues, un llanto, toda la gente allí. Y ahí, como la niña se ha tirado a él, ahí como, la niña, que eso. Y ya dice, vamos para, para arriba, a casa. Y, porque vengo muerto de eso. Y ya contó, pues, la contaría mi madre, lo que es. Y ya, tocaron las sirenas. Y dice, ya ahí, vamos al refugio. Dice, no, hija, no, baja tú, que yo voy a echarme a dormir y después voy a ver cómo me las arreglo para, para ver cómo me, me escabullo por ahí. Porque, porque esto no, no puede ser, porque mira lo que me ha pasado con este muchacho. Y eso, bajó mi madre abajo y, pues, eso, toda la gente a preguntarle. Y, ¿qué dice su marido? Que, eso, no, que dice, que, que eso, que se va. Y le dicen unos, un médico que había en la escalera, que era el doctor Estarloa. Y un señor que tenía una tienda, así a un costado, que le llamaban El Calvo. Que se baje aquí, que nosotros estamos también por aquí, como, escondidos. Claro, cuando bajaba algo, que oía un movimiento, se metían entre las traviesas aquellas. Y ya mi madre subió arriba. Y a los tres días de, de mi padre estar en casa, ya entraron lo que llamaban los nacionales. Bueno, pues, ya bajó un soldado por allí y dice, vamos a ver, para ustedes ya se ha terminado la guerra. Y dice, las mujeres y los niños, súbanse a sus casas y tengan la puerta, si llaman abierta, porque si llaman y no contestan, dan una patada a la puerta y la tiran, porque puede haber emboscados por aquí. Y dice, y los hombres, si hay algún hombre que vaya, lo que han llamado ustedes hasta ahora Frente Popular, pues, les llevan, les van allí. Y dice, mi padre, por aquí voy yo allí. Agarró la bicicleta y se fue a la central, a la Turbera, a Ponte de San Miguel. Y llegó a la Turbera. Claro, estaba nada más que uno, Rebanal, que era el jefe de la central, el que estaba allí nada más, no quedaba nada más que él allí, para dar, pues, luz y eso. Después llegamos a Arenas, y eso sí, había una señorina, que los hijos no sé lo que habrían hecho, pero resulta que tenía unos hijos escondidos en casa. Y, claro, la mujer nunca no se daba cuenta, que lavaba la ropa y la atendía. Y, claro, decían, pues, los hijos tienen que estar por ahí, porque eso, el caso es, iban allí, registraban la casa y no los veían. Porque ahí en Arenas, algunas casas, eran en el suelo, la lumbre en el suelo, y después, claro, tenían el suelo de tierra. Y tenían, pues, a lo mejor, una pila de leña puesta allí. ¿Y qué era? Que habían hecho como una cueva donde la leña, se metían allí los muchachos. Y allá ponían la leña encima, pues, venían, no veían nada. Pero, como veían la ropa tendida, pues, un día vinieron, como que estaban, como que estaban, que venían a registrar. Y ya, pues, no hay nada. Pero entonces marcharon, hicieron que marcharon, pero se quedaron por allí. Y fue la mujer uca levantó la leña y dice, ya podéis salir, que ya. Y entonces llamaron a la puerta y la mataron a los dos hijos delante de ella, y a la puerta de casa. Y estuvo esa mujer tres días tirada delante de casa. Es como una cosa muerta. Y la gente del pueblo no se atrevía a echarla una mano, porque decían, a ver si después la traman con nosotros. Pero mi madre, como no era de allí, que llevábamos entonces, pues, mi madre, pues, hizo caldo y hizo cosas y marchó allá. Bueno, pues, la primera escuela fue casi en Arenas, porque con la guerra no había ni escuelas ni nada. Y entonces, pues, estábamos en Arenas. Pues, mira tú, ya habían entrado allí lo que decían los nacionales. Y a doña Felicidad se llamaba la maestra que teníamos. Y le habían fusilado al marido ya los nacionales. No sé qué significado habría tenido él o lo que fuera. Y entonces, pues, mira tú, teníamos que estar en la plazuela del Castañedo, que llamábamos allí donde era la escuela, en la plazuela. Y teníamos que cantar el Caral Sol y todo eso. Allí, pues, que eran las normas que había entonces. Y mira tú con qué ganas cantaría en Doña Felicidad el Caral Sol. Pues, pues, lo hacía. Había que hacerlo. Y eso, después de mayor lo piensas. Y dices, Dios mío, ¿cuánto tendría que sufrir esa mujer con cuatro hijos que la quedaron? Y cosas así. De Cabrales tengo, tengo los mejores recuerdos, fíjate. Porque es cuando ya te empiezas a hacer la niñez, que ya eres un poco más mayor, porque, qué sé yo, qué años tendría yo cuando yo vine de Cabrales. Igual yo tenía once años o así. Era cuando hicieron eso. Y, claro, allí éramos, fíjate. Como era la guerra, jugábamos a la guerra. La guerra la hacíamos con los de otro pueblo, de Po de Cabrales. Y teníamos que pasar. Si teníamos que ir a la farmacia, teníamos que ir a Carreña, que era como la capital de todo el Concejo. Y teníamos que dejar. A poco estaba en el medio. Entonces, hija mía, íbamos allí. Y, claro, a lo mejor los niños y las niñas de aquel pueblo, pues, nos tiraban de la bicicleta, no nos dejaban andar, lo que sea. Y ya, cuando conseguíamos ya deshacernos, mañana, os devolvían la guerra. Os hacemos la guerra con eso. Y ya hacíamos la guerra. Poníamos con los cosas del maíz, con las del maíz, cuando nos cortaban las raíces. Pues, hacíamos con unas trincheras así en la carretera, como no había coches, ni había nada. Pues, unas trincheras así. Y venían los otros y pim, pam, a tirarnos con eso. Jugábamos a la guerra. Íbamos a la escuela. Pues, mira, cuando subí con María al puerto, y allí era una fila de cabañucas. Y entrabas a la cabaña y estaba, así, a la mano izquierda, estaba la albuble en el suelo. Y una balda arriba, porque era donde ponían el queso, lo ponían, agregado, se ahumaría un poco, para después llevarlo a la cueva, que es el queso de cabrales. La cueva que también era Caín, pero también se hacía así. Y en Hermida, que es Urdón, pues también es el queso de eso todo. Todo es lo mismo. Y hay cuevas para meterlo. Y después, ya cuando recogían las cabras y eso, que ya cada uno iba al redil, oye, y cada cabra venía a donde el pastor, y cada uno ordeñaba sus cabras, pero que venían todas en tropel, pero cada uno venía después a donde tenían que ordeñarla, a su pastor. Y después, ya que terminaban, se sentaban allí a la puerta de las cabañas, le tertulia a ellos, y había un señorín que se llamaba Tío Amable, que era, no sé cómo sería de viejo, le llamaban Tío Amable. Sería mayor, claro. A mí me parecía muy viejo. Y se sentaba así, en una rodilla de él, y decía, a ver, cuéntanos cómo es el tren. Pues no lo conocían. Ni cómo era la mar. Tampoco conocían la mar. Tampoco yo se lo contaba. Pues mira, la mar es así, y el tren es de esto. Y yo los contaba, pues a mi manera, pues lo que yo veía. Y Tío Amable me enseñó una poesía, y que no se me ha olvidado a mí nunca. Y dice él, mira, ahora te voy a enseñar yo, porque a mí me gustaba, una vez, según ellos, estaban recogiendo las cabras y eso. Porque subes al monte, y es todo llano. Todo lo que ves así, tan alto, pues cuando llegas arriba, es todo llano. Y había una hierba así, alta. Y yo andaba por allí, y me entró sueño, me eché, y me quedé dormida. Y que no me veían. Andaban todos buscándonos, porque me había quedado dormida. Y ya después, pues eso, ya después ya me sentaban y eso. Pero no veas qué susto se llevaron todos, porque no me veían, que dónde está la rapaza. Decían ellos, ¿dónde está la rapaza? Y yo no me veía. Y después ya me sentaban. Y dice él, mira, te voy a enseñar yo un verso. Y dice, mira, un día estando yo, pintándola a mí callada, las cabrillas santas iban y las lunas rebajaban. Mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. Y vi yo venir una loba por una oscura callada. Venían echando a suerte. Y él entraba en la majada. La tocó a una loba vieja, patituerta, cana y calva, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio dos vueltas al revil y no pudo sacar nada. Y a la otra vuelta, sacó la borrega holanca, hija de la oveja churra, nieta de la oringuisana, la que tenían mis amos para el domingo de Pascua. Aquí, mis siete cachorros. Aquí, perros de la lamba. Si me traéis la borrega, comeréis de mi callada, de mi llavaza, comeréis pan y llavaza. Y si no me la traéis, comeréis de mi callada. Los perros tras de la loba. La corrieron siete lenguas por la oscura cañada, eh. Al subir un cotorrito, la loba ya iba cansada. Aquí tenéis la borrega sana y buena como estaba. No queremos tu borrega pa'l pastor una zamarra. No, no queremos la borrega de tu boca lobarada. Que queremos tu pelleja pa'l pastor una zamarra. La cabeza pa' zurrón pa' que meta las cucharas. Las tripas, el rabo para correas para que amarre las bragas. Y las tripas para cuerdas de canzón para que bailen las damas. Eso de poesía me lo enseñó a mí. Aquellos días que estuve en el puerto con María, me lo enseñó a mí. Un señorín que se llamaba, le llamaban ella este amable. Un viejuco. Que para estar en el monte no sería tan viejuco. Que él subía y bajaba. Pero a mí me parecía muy viejo al lado de aquellas muchachas que a lo mejor María tenía 17 años o así. Y todas esas aventuras he vivido yo. Después ya me vine aquí. Me casé. Y ya en 20 años no salí de casa. Porque después de terminar con mi padre, con mi tío, con el niño de esta, después empezó mi marido y estuvo 10 años con Alzheimer. Hasta que faltó. Y yo, pues aquí, pues tuve que tirar de la gente mayor. Y lo he tirado y me siento orgullosa de haber tirado de los míos, que no hayan tenido que estar en ninguna residencia ni en ningún sitio. Los he cuidado yo a todos. Y ahora me está tocando a mí. Y todos también andan alrededor mío. Y ahora, pues yo estoy esperando. Tenemos un panteón ahí en el cementerio. Pues esperando a que me llegue la hora. Y irme con mis padres y con mi marido. Y con la familia. Están en la huésera de los antepasados. Y está nada más que lo de mi tío, lo de mis padres y lo de mi marido. Y yo, pues esperando a que me llegue la hora. Y eso os puedo contar. Y no me pongo triste ni nada porque es una cosa que sé que tengo que pasarlo. Y que la vida es así, que de viejo no pasa a nadie. La gente joven lo tenéis que entender así. Y meteros en la cabeza que la vida es eso. Tener la satisfacción de que cuando te llegue la hora, que así todo, llevarás algo que no has hecho bien. Pero es una cosa muy sencilla. No hagas a los demás lo que tú no quieras que te harían a ti. Y con eso está dicho todo. Gracias. 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 Gracias.